Los 5 mejores altavoces Alexa potentes, descubre el mejor para ti. Recientemente compré el altavoz Bluetooth 5.3 de Rienok y estoy muy contento con mi compra. El altavoz es fácil de usar, y me encanta que sea portátil e impermeable. El diseño es moderno y elegante y el sonido es increíble. El sonido estéreo es muy claro y los graves son fuertes. Puedo conectar mi teléfono a través de Bluetooth o usar una tarjeta micro SD o un cable AUX. Me gusta que el altavoz tenga una batería de larga duración, así que puedo disfrutar de mi música durante horas sin preocuparme de que se agote. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un altavoz portátil de calidad. He estado usando el Tronsmart Band altavoz Bluetooth durante unos meses y estoy muy contento con él. Tiene una potencia de 60W, luces LED y es resistente al agua con una calificación Mixspace. Me encanta la capacidad de sincronizar más de 100 altavoces para un sonido de alta calidad. La duración de la batería es de 15 horas, lo que es genial para fiestas al aire libre. También tiene un puerto de carga para teléfonos y una función NFC. El diseño es moderno y elegante, y el sonido es increíble. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un altavoz portátil de calidad. Recientemente compré el altavoz Troye y con ruedas portátil altavoces USB Bluetooth Karaoke LED 60W TR1 y estoy muy contento con mi decisión. Es un altavoz portátil de alta calidad con un diseño moderno y elegante. El sonido es increíblemente claro y potente, con una gran cantidad de graves. Además, es muy fácil de usar. Conecto mi teléfono a través de Bluetooth, y puedo controlar el volumen y los ajustes desde mi teléfono. También me encanta el hecho de que tenga ruedas, lo que me permite moverlo fácilmente de un lado a otro. Estoy muy feliz con mi compra, y recomendaría este altavoz a cualquiera que busque un altavoz portátil de calidad. He estado usando el Bose altavoz Bluetooth portátil Soundlink Revolve Más, Serie 2, desde hace unos meses y estoy muy contento con él. El ancio es increíblemente claro y potente, y el diseño es moderno y elegante. Me encanta que sea resistente al agua, lo que me permite llevarlo conmigo a la playa o a la piscina sin preocuparme de que se moje. La batería de larga duración también es una gran ventaja, ya que me permite disfrutar de la música durante horas sin tener que recargarla. Definitivamente recomendaría este altavoz a cualquiera que esté buscando un dispositivo de audio de alta calidad y resistente. He estado usando el Marshall Acton 2 altavoz Bluetooth, blanco por algunas semanas y estoy muy satisfecho con él. El diseño es moderno y elegante, y el sonido es excelente. El volumen es muy alto y la calidad de sonido es muy buena. Además, el altavoz es fácil de usar. La conexión Bluetooth es muy rápida y la batería dura mucho tiempo. El precio es un poco alto, pero vale la pena por la calidad de sonido y la durabilidad. En general, es un altavoz Bluetooth excelente y recomendaría comprarlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!